Esta noche me emborracho compay Por una mujer ingrata que destrozó mi corazón Esta noche me emborracho compay Esta noche me emborracho Le juro que su recuerdo nadie lo podrá borrar Le dije que la quería, que nunca la olvidaría Pero el destino ha querido que estén en nuestras vidas Le dije que la quería, que nunca la olvidaría Pero el destino ha querido que estén en nuestras vidas Pero el destino ha querido que estén en nuestras vidas Ahora pago yo Ahora pago yo Ahora pago yo Ahora, 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 ahora Yo te quiero con el corazón Ahora pago yo Ahora pago yo Yo los invito a tomar A mis amigos Una copa más Ahora pago yo Ahora pago yo Me he convertido en juguete De tu travesura Ahora pago yo Ahora pago yo A cena Sabrosito mami ¡Suscríbete al canal! Ahora pago yo Ahora pago yo Ahora pago yo Ahora pago yo Seguro que pago solito Todas las copas de licor ¡Fueve! 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 Ahora pago yo Ahora pago yo